Hola, muy buenos días. Me voy a presentar. Soy Federico Sánchez, soy el director del banco de... ¿Qué tal están? Muy buenos días. Buenos días, bien. Trabajando. Trabajando. Bueno, pues me voy a entretener muy poquito. Simplemente hemos estado revisando, digamos, un poco las cuentas de nuestros clientes. Ustedes también tienen, digamos, un dinerito con nosotros aquí en el banco, ¿verdad? Sí. Alrededor de los ocho mil y pico euros. ¿Y este dinero ustedes qué pensamiento tienen de hacer con él? Pues de momento, mientras pueda ingresar, pues iré ingresando para, digamos, engordarlo un poco. Engordarlo un poquito, ¿verdad? Queremos hacer un poquito de negocio con ese dinero, ¿verdad? Bueno, en un principio no, pero tengo una hija que lo está pasando medio mal, porque tiene el menú muy pequeñito y tenemos que ayudarlo. Y yo no sé si en un futuro tendremos que echar mano de ese dinero. Vamos a ver, doña Ángela, yo la voy a ser muy sincero, soy director de un banco, llevo muchísimos años, he estado en Suiza. Usted no tiene que preocuparse por ningún tipo de información que necesite comentar. Si ustedes quieren saber por dónde podemos movilizar ese dinero, dónde le podemos sacar dinero, yo soy el director del banco y estoy aquí para ustedes. Muchísimas gracias. Nosotros somos los que les han dado a ustedes tantos regalos como ollas express, como viajes, como les hemos dado agendas, calendarios, en los fines de año. Bueno, nosotros no. Pero si les mandamos una carta de que estaba dando yo un ajuar entero de una cubertería. No lo sé. ¿A usted? No sé yo qué hemos hecho con esa publicidad. ¿Se perdería o...? Pues es que, bueno, no se preocupe que se lo voy a mandar. Le voy a mandar, son dos cajas con más de doscientos y pico cubiertos que vienen con el símbolo del banco y están bañados en plata, hombre. No es plata, plata buena, ¿me entiende? Pero bueno, pero que pega para si tiene usted algún tipo de compromiso. Termino con usted con esto. Ya sabe usted dónde está. Y otra cosa que le quiero comentar. Empezamos una obra en la oficina nuestra y es una obra que nos va a costar un dinero, ¿eh? Porque vamos a reformar todo, vamos a poner cajeros automáticos nuevos y vamos a hacer, digamos, para que ustedes se sientan mejor. Y la historia está, que se lo quiero comentar, vamos a utilizar el dinero de ustedes. Entonces, de estos ocho mil euros los voy a utilizar y ya se los daré. Ustedes son los que saben lo que tienen que hacer. Correcto. Yo voy a coger los ocho mil euros. Como veo que ustedes no le están dando ningún tipo de uso, nosotros estamos cogiendo de todos nuestros clientes dinero, ya se lo daremos cuando podamos. Ahora no se lo vamos a poder devolver, los ocho mil euros, pero vamos a hacer una reforma bonita, bonita del banco y ya se lo daré. No sé, porque si yo mañana necesito ese dinero. Usted no se preocupe, que usted viene a mi despacho, se sienta usted en mi despacho y no se preocupe que yo intentaré conseguírselo. Es que me parece surrealista lo que me está diciendo. Usted se ríe porque es usted una persona que es usted adinerada, pero que quiere que hagamos una sucursal bonita, ¿verdad? Claro. Bueno, pues no se preocupe que a partir de ahora vendrá usted aquí, tendrá usted una sala de chilao. Pero es que a mí eso no me interesa. Le voy a mandarlo a la cubertería con el banco, con el símbolo del banco. A la cubertería tampoco me interesa. Yo lo que quiero es que mi dinero esté ahí y lo pueda sacar. Ya le digo que vamos a utilizarlo. Tenían que haber estado ustedes más hábiles. Es que ya no hay tiempo. Ya estamos ya comprando materiales, señones nuevos y el dinero son los ocho mil. Me parece a mí que lo va a ver usted, pero pintaos en una hoja. Pintaos. Le voy a pasar un momentito con mi secretaria para que le diga los días que tengo yo puertas abiertas para que venga al despacho. ¿De acuerdo? Y gracias por confiar en nosotros, en los bancos. Gracias. Qué amable que es usted. Qué buen humor que tiene. Señora Ángela. Hola. ¿Cómo estás? Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Día. Le estamos gastando una broma de parte de su hija. Muchas gracias. Me ha hecho reír mucho. Gracias por tomárselo así. Un abrazo muy gracioso. Adiós, Ángela Bonita. Gracias, gracias. Venga, adiós a los dos. Vamos a ver esos préstamos. Qué cachonda.